Hay goles que son icónicos por toda la historia y vamos a repasar esos verdaderos misiles, esos verdaderos balazos, esos goles que sorprendieron a los arqueros, hasta a los mejores, como le sucedió aquí a Alejandro González, de Liga Deportiva La Jolense, en esta gran anotación de Rafael Gualizolano del Deportivo Zapriza en el año 1988. Este es un misil que fue descendiendo, fue descendiendo hasta que se coló en lo profundo de la portería. Ojo que ese partido finalmente Zapriza lo perdió, pero este gol del recordado Wally es parte de esta colección donde vamos a ver verdaderos misiles, verdaderos trayazos, como este de Vladimir Quesada, que era un jugador muy joven en el año 88, cuando marcó este golazo en el Clásico. Aquí los acomodamos en orden cronológico, aquí cada quien tendrá su preferido, como la mata de pecho y como vence a el guardameta Alejandro González, de Liga Deportiva La Jolense. Hay otro muy bueno, muy recordado que es este, de Alfredo del Diablo Contreras en el año 91. Hicimos una selección pues, de lo que vive en la memoria, la gran mayoría han salido ya en videoteca en algún momento, tal vez uno que otro no, pero todos tienen una particularidad que son de larga distancia. Vean ahí el diablo como alza la mirada y como vence al guardameta Álvaro Fuentes, 1991, golazo de Punta Arenas esa vez ante Zapriza, un gol que siempre se recuerda, especialmente cuando Zapriza recibe a Punta Arenas, en aquel entonces el municipal Punta Arenas y este recordado gol de Alfredo el Diablo Contreras. Pero hay más, hay más misiles, este súper especial, ojo lo que hizo Daniel Casas en el Rafael Ángel Camacho, año 92, Cartaginés acababa de anotar, aún estaba celebrando el gol. Daniel Casas contó la anécdota una vez en Teletica Radio, algunos le creyeron, otros no, dice que lo había visto en el fútbol europeo, que él sabía que lo podía hacer. Y Cartaginés que acababa de anotar, seguía celebrando el gol, entonces Casas dice aquí va mi misil y marca un golazo para Turrialba, cuando se jugaba el famoso derby de la provincia de Cartago entre estos dos equipos. Este siempre me ha gustado, Héctor Marchena, lo hemos visto varias veces en biblioteca, parte de aquel herediano 92-93, la clase de disparo que saca, la potencia, la colocación, fue una joya de gol este de Marchena en el año 93, en el campeonato 92-93, herediano ante Limón, aquel herediano que llenaba el estadio siempre, que casi siempre jugaba bien y que consiguió muy buenos goles, entre ellos este balazo por parte de Héctor Marchena. Lógicamente que faltarán algunos, ahí esperaremos sus comentarios para ver si hacemos una segunda parte, porque goles de este tipo, pues obviamente muchos y cada una de esas anotaciones giran en torno a los gustos o al criterio o a la trascendencia de los goles, porque la mayoría fueron en partidos importantes, en clásicos, partidos muy recordados. Este Enrique Díaz es también de mis preferidos, alzó la mirada donde la pone, cómo va descendiendo esa pelota en la cabaña de herediano del arquero Juan Carlos Alfaro, aparte fue un partidazo que quedó 3-3 en 1994, campaña 94-95, Zapriza herediano, clásico del buen fútbol en toda su expresión, y Enrique Díaz consiguió un gol de colección, un balazo o un misil, como quiera usted llamarle, aquí pues vemos como Rolando Fonseca le pedía la pelota, parecía improbable que pudiera ponerla desde ahí, y lo hizo el zancudo en otro misil, en otro balazo de colección que siempre pasa a la memoria, y como dijimos pues, la gran mayoría también fueron en partidos importantes, partidos sobre los cuales había muchos reflectores, y por eso pues, se recuerdan con el pasar del tiempo, ojo que Zapriza domina este apartado, como vamos a ver en esta colección, pues, no salieron muchos goles del Zapriza, como está Alejandro Larrea, que lo hemos visto muchas veces en Videoteca, pero también entra en esta colección, por la forma como la pone en el ángulo, venciendo el recordadísimo Leste de Remorgan, en un Zapriza herediano también, pero en el año 97 y jugando en Heredia, luego Heredia no le dio vueltas a veces al partido, pero que golazo hizo Larrea, que en su única campaña con Zapriza, como hemos dicho varias veces, salió campeón, salió goleador, y regaló este tipo de disparos, que no todos son de potencia, algunos son de colocación, son disparos al ángulo, son disparos que van descendiendo, son goles todos muy buenos y de larga distancia, ese fue el criterio que utilizamos para esta selección de goles, que como dijimos, pues, es de gustos, y que posiblemente hayan más goles que agregar a este recuento de golazos de colección. Este tal vez algunos no lo recuerdan, porque fue un partido de fase regular, pero ojo lo que hizo Luis Diego Arnaz, según Alajuelense Santa Bárbara, qué golazo, cuando estaba en Primera División Santa Bárbara, la Liga le ganó esa noche 2 a 0, pero el gol de Arnaz fue la cereza en el pastel, la forma como prende la pelota, sin dejarla caer, como va descendiendo, potencia, colocación, un golazo como tantos que nos regaló el flaco Arnaz, un histórico, no sólo de Liga Deportiva Alajuelense, sino del fútbol nacional. Después de la pausa vamos a ver más misiles, más golazos de colección de larga distancia, en este programa especial de Videoteca. Bueno, también un gol de Cartaginés, en esta colección no podía quedarse fuera Cristian Santamaría, ya este recordado gol en el año 2002 ante Zapriza, vaya misil, vaya disparo, sí tiene potencia, colocación y clase, como jugaba este buen volante hondureño, que tuvo un paso relativamente breve por Cartago, por el fútbol nacional, pero dejando huella, y marcó esta bonita anotación, este misil, desde fuera del área, como es el criterio aquí, salvo tiros libres, aquí no incluimos tiros libres, porque para tiros libres, lógicamente se puede hacer una colección aparte, pero también en el fello Mesa se marcaron goles de estas características, Cristian Santamaría, en el año 2002, venciendo a Eric Lonis, es parte también de esta colección de misiles, de balazos, de golazos, de colección, que viven en la memoria, por ser de larga distancia, y por tener estas características, parecido a lo de Daniel Casas, vamos a ver más adelante otros goles, pero este de Brian Ruiz, también decidimos incluirlo en la colección, porque bueno, Brian, tal vez su estilo de anotación a lo largo de su carrera, mayoritariamente en Europa y con la selección, tal vez han sido goles diferentes, pero este, este es especial, porque la mata de pecho, dispara al ángulo, y saca un verdadero misil, un verdadero balazo, imposible para el guardameta puntarenense, año 2004, y por supuesto que entra en esta colección, obviamente por trascendencia, posiblemente este es el número uno, porque esto casi que decidió un título, fue una final de apertura entre Zapriza y la Liga, Zapriza acababa de clasificar en el Mundial de Clubes, la Liga no quería darse por menos, quería ganar el título nacional, y aunque luego lo ganó en una final ante Pérez Celedón, esta serie ante Zapriza, pues fue la que realmente decidió a la campaña 2004-2005, y aquí va a empezar, vamos a empezar a ver un protagonista que se va a repetir en este programa, que no metimos todos sus goles de estas características, porque si no hubiese parecido un especial del Zorro Hernández, y creo que él merece un especial aparte, pero qué montón de misiles, qué montón de balas, de trallazos, sacó el Zorro, un jugador con una potencia envidiable, pocos le han pegado como él a lo largo de la historia, y hasta ante Zapriza, pues obviamente que es de los más recordados en el año 2005, ojo que en esa consecución del título de la Liga, consiguió varios, porque antes de este clásico había marcado este otro ante Herediano, en tiempo extra, prácticamente ya se iba al partido a penales, y sacó este impresionante disparo para marcar esta anotación ante Herediano, que le daba a la Liga el pase a la final ante Zapriza que vimos anteriormente, inclusive en la finalísima ante Pérez Celedón, él también marcó un gol de larga distancia, pero tal vez no tan espectacular, por eso nos quedamos con estos dos del Zorro, que definitivamente es el jugador número uno en este tipo de jugadas, al menos en los últimos 20 años del futbol nacional, nadie le ha pegado como él, y la Liga disfrutó de estos goles, que aparte fueron en instancias decisivas, fueron goles que incluso significaron títulos o pasaportes para etapas finales, y por eso Carlos Hernández también es parte de esta colección, incluso lo vamos a ver como uno de los principales protagonistas, hay más, yo sé que hay más goles y en algún momento los vamos a ver, todos desde fuera del área, todos importantes, todos en partidos con un nivel de importancia superlativo, así fue como escogimos esta colección que hemos denominado Misiles, acá en Videoteca y a través del app de TDMAX, este fue en la final Liga Pérez, pero no el del Zorro, sino el de Heiner Segura, que luego le ganaría como entrenador una final a la Jolense, como técnico al Cartaginés, pero ojo, que como jugador del Pérez participó en esa final, y consiguió otro golazo, que es parte de esta colección, recordemos que Pérez en su primera final llevó la localía al estadio Ricardo Zapriza, para tener más público, ahí enfrentó a la Liga, perdió uno por tres, caía cero por uno, cuando Heiner sacó este disparo, que hace un, pues una, la trayectoria de la pelota es espectacular, es un gol en toda la amplia dimensión de la palabra, de otro buen francotirador del fútbol nacional, como fue Heiner el fantasma segura en su larga carrera, en los equipos que jugó, especialmente en Pérez Celedón, donde hizo la mayor parte de su carrera, y por supuesto que entra en esta lista de golazos irrepetibles desde fuera del área en el balompié nacional, Heiner segura también es parte del recuento. Vaya anotación, vaya golazo, vamos a seguir viendo misiles, vamos a seguir viendo balazos, vamos a seguir viendo metralla, que fue lo que caracterizó a todos estos goles de jugadores que tuvieron esa característica en el fútbol nacional. Ojo aquí este de Víctor el Mambo Núñez, por eso les mencionaba el de Daniel Casas, observó salido al arquero, y vean donde la pone, Mambo jugando con la liga, que tal vez ya muchos no lo asocian a Mambo con la liga, pero de los mejores goles, incluso de la carrera del máximo anotador de la historia del fútbol nacional, nadie ha marcado más goles que el Mambo, y con la liga pues hizo este bonito gol, que viven a memoria de, sorprendiendo a Shane Orio, en una soleada tarde allá en Punta Arenas, donde Punta Arenas y Alajuelense igualaron en el año 2006. Aquí pues es ver al arquero salido y sorprenderlo, que de hecho ya lo hizo Daniel Casas, y ya vamos a ver más adelante también cómo Carlos Hernández lo hizo, y Michael Barrantes, en goles que también son recordados, porque no es sencillo poner la pelota ahí, más allá de que el portero se haya, se haya distraído un poco. Vamos a ver, a uno que también tiene un sello de francotirador, Marvin Angulo, es cierto que tal vez con Zapriza marcó muchos, pero en sus inicios con Herediano era exagerado, la cantidad de goles que Angulo hacía, y esto es especial porque su primer gol como profesional fue el debut de Marvin en la primera división con Herediano en un juego ante Santa Cruceña, desaparecido el club Santa Cruceña, y vean donde levanta la mirada, saca el misil y vence al guardameta, un gol súper especial, porque aparte era un jugador desconocido, estaba debutando en primera, fue un gol que incluso fue catalogado como uno de los mejores de aquel campeonato, por cierto la última temporada anual, la 2006-2007, y este gol es parecido al de Mambo, parecido al de Daniel Casas, y termina de reflejar lo que era Carlos Hernández para este tipo de disparos, es más, sorprendió hasta la transmisión del partido, el canal que estaba transmitiendo el partido en aquel momento, el arquero Román Arrieta de San Carlos saca, sin recordarse que ahí estaba el zorro, y sacó este verdadero misil, vean la forma como esa pelota se va colando en la portería, vaya golazo del 16 de la liga, de los últimos goles del zorro, porque después de esto se fue de Alajuelense, y nunca más volvió, luego su paso en el fútbol nacional fue por otros clubes, pero vaya golazo el que marcó Carlos Hernández, que luego marcaría otro más adelante con Carmelita, se lo podemos ver en nuestro segundo especial, con Carmelita jugando ante Belén, marcó un gol similar también, pero ese lo podríamos ver más adelante, aquí nos quedamos pues con goles de décadas pasadas, y este de Carlos Hernández sin duda alguna es icónico por eso, como es icónico este de Michael Barrantes, según Zapriza Pérez Celedón, el portero salido, Barrantes alza la mirada, y qué golazo venciendo a Dexter Lewis, un golazo bombazo de colección, recuerdo que tituló Diario Extra aquella vez, un gol súper especial, súper espectacular por parte de Michael Barrantes, con la misma astucia de los que son inteligentes, saben pegarle la pelota y se tienen confianza, tres combinaciones para que esto suceda, como lo hizo varias veces el zorro, como lo hizo el mambo, como lo hizo Daniel Casas, como lo hizo Michael Barrantes, y todos los demás goles que hemos visto en este especial, de balazos de colección de misiles, que viven en la memoria de los aficionados, por su trascendencia, su calidad y su clase.